hola soy Josecar García de ALSLV, bienvenidos a nuestro video numero 2 de mini tips de ALSLV hoy veremos como descargar videos desde la terminal de linux, primero que nada necesitamos un video voy a abrir un video de nuestro canal de youtube, necesitamos la url que esta en la parte arriba, la copiamos le venimos a terminal, vamos a instalar el paquete que es youtube.dl, por el cual ponemos sudo apt-get, youtube-dl, le damos enter y estamos a instalar el programa ahora para descargar el video, en la carpeta que estemos en este momento de terminar, ahí lo va a descargar, en este momento está en mi carpeta planal le damos youtube-t, para pedirle que lo sea la mayor resolución posible, podemos descubrir la resolución que queremos descargar y el formato que queremos descargar si le damos espacio-t, nos va a descargar la menor resolución posible que esté en este momento, disponible depende del video y después pegamos el video, podemos hacerlo con clic secundario, pegar o control-chip-v le damos enter y va a empezar a descargarlo y lo va a dejar listo en nuestra carpeta ya ya se descargó el video, si les gustó este mini-tips, por denlo saber con mandos para arriba en youtube pongan en los comentarios abajo si conocen algún otro tip que sería genial compartirlo y nos vemos en el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal!